Me gusta que me digan Yo Juan. ¿Y por qué Yo Juan? Un día yo estaba en mi casa y pues yo estaba como empezando en este mundo del artista y se me vino a la cabeza y ahí lo tengo desde hace mucho tiempo. ¿Cómo comenzaste la música? Pues desde chiquito yo tengo una finca en Fosagasugá. Nosotros vivíamos acá en Bogotá y mis papás tenían pues un carrito, me acuerdo tanto que era un carro azul y me ponían música y yo cantaba desde aquí de Bogotá hasta allá. Y pues ahí empecé a aprender más de la música y me empecé a meter en el cuento de ser artista, del modelaje, de la actuación. Y aquí me trajo el hijo. Alejandro, tú deberías darnos como unos consejitos. Lo primero es la disciplina. Hay que tener también muchísima pasión y por supuesto estar de la mano de tu familia. Así que pa'lante y a tirarla toda siempre. Muchísimas gracias. Ha llegado el momento de conquistar a Colombia entera en el Diamante de las Estrellas. Los tres entrenadores te están esperando, así que afuera nervios y a tirarla toda. ¡Vamos! ¡Muchas gracias! Y usted bendiga. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!